El Fondo de Inclusión Social Energético llevó a cabo un empadronamiento en la Plaza Independencia de Casagrande, donde los ciudadanos pudieron inscribirse para recibir un bono de descuento de 20 soles en la compra de un balón de gas. Karen Tafur, representante del área FICE de Hidrandina, informó que el empadronamiento tiene como objetivo beneficiar a las familias de bajos recursos, con un subsidio destinado a reducir el costo del balón de gas. El día de hoy estamos realizando un empadronamiento masivo para la población del distrito de Casagrande. Vengo en representación del área FICE de Hidrandina. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta FICE en Casagrande? Sí, el beneficio FICE es un vale de descuento que se brinda tanto a los usuarios con suministro eléctrico y sin suministro eléctrico. Uno de los requisitos es que su consumo sea en promedio 70 kilowatts al mes. ¿Este es nada más al nivel del distrito de Casagrande o también para la provincia? En realidad estamos realizando gestión con cada subprefecto de las zonas distritales y provinciales para realizar los empadronamientos en cada sector. ¿Qué parcería, por ejemplo, aquellas personas que consumen un tope de lo estipulado y pasan el otro medio? ¿Nuevamente regresarían al sistema? Sí, el promedio de consumo es anual. El sistema de Hidrandina es automático. Si sobrepasan los 70 kilowatts, les emite una alerta para que puedan disminuir su consumo. Si disminuye el consumo de energía, no pasaría nada, no serían suspendidos. Pero si proceden a seguir con ese aumento mayor a 70 kilowatts, entonces proceden a la suspensión. El sistema es automático hidrativo. ¿Hasta qué estarán aquí en Casagrande? El día de hoy vamos a estar hasta las 2 de la tarde. ¿No interesa si sean, por ejemplo, de alguna urbanización aparte de un asentamiento humano? Ah, ok. El sector no. Nosotros lo que vemos, como les comentaba al principio, aparte de la energía, los kilowatts, verificamos en SUNAT porque tenemos un sistema integral FICE que nos indica cuál es el requisito fundamental o uno de los requisitos es que sus ingresos sean menores a 19.900 al año. Otro de los requisitos es que solo tenga un medidor de luz a su nombre. Que el piso de su vivienda sea de madera, de cemento o piso, suelo normal, tierra. Esos son los requisitos para el FICE. Por eso animamos a la población Casagrandina para que se puedan apersonar y tengan ese beneficio de no poder ir hasta, en este caso, Paiján, ¿no? A la sede Paiján y Grandina y puedan empadronarse con nuestro equipo de empadronamiento el día de hoy. Este apoyo económico busca aliviar la carga financiera de los hogares más vulnerables, garantizando que puedan acceder a energía limpia y segura. El empadronamiento realizado por FICE en Casagrande refleja el compromiso del programa por apoyar a las familias con recursos limitados, ayudándolas a acceder a energía a menor costo, mediante el subsidio refugio para la compra de gas doméstico. ¡Gracias!